En otras noticias, con un vehemente y crítico discurso sobre las políticas y acciones en contra de la comunidad inmigrante y de las personas de origen hispano, pero que son ciudadanos de este país, se refirió a Anne-Marie Martin, quien esta mañana anunció públicamente su renuncia como oficial del alguacil del condado de Hall. Ante líderes políticos y funcionarios públicos del estado de Georgia, así se expresó Anne-Marie Martin, quien fue la oradora principal del desayuno anual de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia, o Galeo, y en donde lanzó fuertes críticas sobre cómo los cuerpos de seguridad en el estado han aplicado políticas como el acuerdo 287G y otras disposiciones estatales en contra de la comunidad inmigrante, por lo que anunció en el evento su renuncia como oficial del alguacil del condado de Hall a partir del mes de junio. Cuando descubrí que algunos de los arrestos que yo estaba haciendo estaban llevando a la destrucción de nuestras familias hispanas, eso no podía continuar, porque no sirve el propósito que yo juré, yo juré proteger y servir mi comunidad, no destruirla. Y para demostrar su arrepentimiento y el porqué de sus acciones, públicamente pidió perdón a un joven hispano, quien fue detenido en el condado de Hall y procesado en el centro de detención de Stuart, siendo ciudadano de los Estados Unidos. Me sentía avergonzada porque en el momento que ese joven fue arrestado y llevado a Stuart Detention Center, yo era oficial de inmigración, y aunque no fui yo la que lo esposó, fue el sistema que yo avalaba, fue el sistema que yo apoyaba quien se lo llevó de su casa, a un ciudadano americano, porque se ve hispano. No podemos llegar a eso, no podemos ir atrás en el tiempo. ¿Qué respondiste? Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo. Al momento en el que Anne-Marie Martin terminaba su discurso y era ovacionada de pie por los asistentes, el procurador estatal de justicia, Sam Hollens, simplemente molesto, salió del lugar donde se realizaba el evento, intentando pasar desapercibido. El social se molestó porque escuchó la voz y el clamor que el pueblo le está haciendo, que entonces sea él y Dios que bregue con eso, porque realmente a mí no me va a quitar el sueño. La necesidad de contar con más latinos en posiciones políticas, sociales y de liderazgo en Georgia, fue el tema central del evento, donde se destacó también el surgimiento y desarrollo de nuevas generaciones que aspiran desde ahora a buscar estos puestos grandes. Sintoniza Telemundo Atlanta por Antena Digital, Comcast, Dish y por AT&T Ubers.